... Quedan poco más de 24 horas para que decaiga el estado de alarma, menos de 24 horas para que los palentinos entren en esa nueva normalidad. Ni toques de queda, ni cierres perimetrales, ni una hostelería que puede abrir hasta las 12. ¿Cómo lo van a aprovechar los palentinos? Pues ilusionados, ya están haciendo planes algunos, aunque insisten, lo importante es que seguir siendo cautos para no dar marcha atrás en lo ya avanzado. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Al margen del cese del estado de alarma, hay otras cuestiones que hoy son noticia. El PP denuncia el proyecto impositivo de impuestos del Partido Socialista. Aseguran los populares que tras las elecciones de Madrid se han desvelado las verdaderas intenciones de Pedro Sánchez con una larga lista de subidas de impuestos que afectarán a las clases medias y bajas. Critican especialmente la eliminación de la renta conjunta y la intención de cobrar por el uso de todas las autovías. Uno de cada cuatro palentinos no marca ninguna X en la declaración de la renta. Escucharemos hoy testimonios de palentinos que, pasando una situación complicada, han recibido ayudas de ONGs o asociaciones y eso les ha permitido seguir adelante. Por eso piden que se marque la X solidaria, un pequeño gesto que puede cambiar la vida de muchos. Del 14 al 23 de mayo se celebra la muestra de cine internacional de Palencia que cumple 30 años. No pudo hacerse en febrero por culpa de las restricciones y será ahora, en un momento de mucha más ilusión, cuando el mejor cine llegue al Ortega. Se lo vamos a contar. En el tiempo para el deporte miraremos al fin de semana, donde el Becerril es el único de los representantes palentinos que se juega algo. Visitarán a la granja el domingo en un partido ante un rival directo. El Palencia-Cristo disputará su último partido de la temporada ante la segoviana y el destino Palencia. Visita el domingo al Palma. Es viernes, 7 de mayo. Mañana será el último día bajo la situación de estado de alarma. Buena parte de las medidas restrictivas decaen el domingo. Por ahí comenzamos. Decae el toque de queda, el cierre perimetral y las libertades de los ciudadanos empiezan a restablecerse. Hoy nos preocupa saber cómo actuarán los palentinos a partir del domingo. Marta Caña. Llega el fin del estado de alarma y con él llegan los planes. Son muchos los que ya están pensando viajes fuera de Castilla y León para poder ir a ver a sus familiares. Lo que más ganas tenían muchos es que se acabase el toque de queda. Hay mucha ilusión en el ambiente y muchas ganas de poder disfrutar de esta cierta libertad, aunque todos coinciden en algo. Hay que continuar siendo prudentes. Este domingo llega la tan ansiada nueva normalidad. Es puta madre. Yo no lo veo muy lógico que lo abran así de repente. Aunque había todavía quien no se había enterado. Ya no habrá que correr para llegar a casa a las 10 de la noche. Estamos deseándolo para que podamos salir ya con las amigas. Salíamos muy pronto porque luego había que irse a las 10 a casa, entonces salíamos pronto y ya está, y dábamos un paseo. Y por fin se puede salir y entrar de Castilla y León, algo que muchos ya van a aprovechar desde este fin de semana. Enseguida saldremos, sí. Tenemos ganas de ir a Lugo, que tenga mi hija un apartamento. Que vengan sobre todo familia que tengo fuera. Me voy al pueblo con mi familia, me voy al pueblo con mis abuelos. Salir un poco, despejarme, cambiar de ciudad. Tampoco habrá límite de reunión. Seguiremos con la mascarilla, las distancias, con muchísima precaución. Y es que a partir de ahora queda confiar en la responsabilidad individual de cada uno. Creo que hay que ser un poco consciente de que el virus sigue ahí. Seguir siendo cautos y aprovechar esta nueva libertad con prudencia para evitar que se disparen los contagios de COVID-19 y haya que dar marcha atrás. Uno de los sectores que más limitaciones ha tenido durante la pandemia ha sido el de la hostelería. Después de meses cerrados, de manera parcial o total, la reducción de medidas empieza a darles un respiro. Marta Caña de nuevo, cuéntanos, ¿a qué van a consistir esas nuevas restricciones? Este domingo diremos adiós al estado de alarma. Y esto en la hostelería, ¿en qué se traduce? Se traduce en una ampliación de horarios. Podremos estar sentados en los bares hasta las 12 de la noche. Con un máximo de seis personas, algo que irá aumentando de manera gradual. Podremos llegar hasta las 10 personas en el nivel 2 y hasta las 25 en el nivel 1. Algo que, sin duda, da un respiro a uno de los sectores más castigados por la pandemia. Tomarse una cerveza más allá de las 10 de la noche dejará de ser un sueño para los castellano y leoneses y se convertirá este domingo en realidad. El levantamiento del estado de alarma permitirá a la hostelería ampliar dos horas más sus horarios. Es un poquito más de oxígeno, ¿no? Nos van quitando restricciones, con lo cual, pues bueno, parece ser que se va viendo la luz al final del túnel. Cuando hemos visto que a partir de las 11 no se puede atender, pues nos parece un atraso, porque vamos a estar una hora sin poder meter dinero al cajón, que es lo que interesa, claro. Vuelven, por lo tanto, las cenas en restaurantes. Hombre, somos españoles y los españoles somos de bares y somos de salir y de compartir en negocios, ¿no? Entonces, bueno, yo soy muy optimista, yo creo que ya lo malo, malo ha pasado. Insisten en que la reducción de medidas les dará un respiro. Sí, a ver si conseguimos ir bajando todo esto y se puede empezar a trabajar como queremos trabajar, que es lo único que queremos, poder trabajar bien. Pero también a sus clientes. Pero yo creo que la gente lo necesita también, que es mucho tiempo, mucha presión de todo, mucha precaución, o sea, quitar un poco el miedo a la gente también. Y hacen un llamamiento a la prudencia para evitar próximos cierres. Yo creo que si somos todos un poco prudentes, yo creo que ahora hay mucha gente vacunada y yo creo que, vamos, la moderación me parece a mí que es lo mejor. Y que de esta forma todo vuelva a su cauce. Bueno, pues en este punto vamos con los datos que nos deja la pandemia. Hoy en Palencia se han detectado 22 nuevos positivos, superando ya los 19.000 desde marzo del pasado año. No se han registrado víctimas mortales, ni en Palencia ni en toda Castilla y León. La cifra se mantiene aquí en 446 decesos en los hospitales. Y hay en estos momentos 21 brotes detectados con 162 casos asociados. Las altas superan las 2.230. Estos que van a ver son los indicadores de riesgo. En estos momentos la incidencia acumulada a 14 días por cada 100.000 habitantes es de 143 casos y sube a una semana hasta los 76. La trazabilidad supera el 77% y la positividad de las pruebas de detección es del 8%. Baja la ocupación en planta al 2% con 10 pacientes, pero sube la ocupación en la UCI hasta el 37,5%. Hay 12 personas en la unidad de críticos del CAUPA. Y Campos Góticos continúa, como sé, vacunación masiva. Hoy le llegaba el turno a los nacidos en el 55 y en el 60 de Palencia Capital y de la zona básica de salud de Palencia Rural. Además, hoy como novedad, esta jornada a la Puebla también se unía al suministro de vacunas. Durante toda la mañana, aquellos que recibieron el 16 de abril la primera dosis se trasladaban a este centro de salud, a las afueras, a la carpa, para recibir la segunda fórmula de Pfizer. La situación del comercio en la calle Mayor empeora por momentos a los continuos cierres. Es el último y más destacado el de Zara. Se suma ahora el recorte que la empresa quiere hacer en H&M. El plan nacional contempla cerrar 30 tiendas y despedir a mil trabajadores. En Palencia no está prevista la clausura de este establecimiento, pero sí aplicar varios despidos que los sindicatos con esta concentración quieren impedir. La empresa, evidentemente, lo que quiere es hacer unos despidos desproporcionados a nuestro entender, con una afectación a nivel nacional. En Palencia repercute de las 17 trabajadoras a cuatro, con las jornadas más grandes que tiene la plantilla, dejando las jornadas más pequeñas siguiendo trabajando en la tienda. El argumento que plantea la empresa, que es productivo y organizativo, no se ve reflejado. Hablan de la transformación digital y entendemos que la documentación que ya ha sido aportada en la primera reunión del ERE no se ajusta y no se habla absolutamente nada de esa transformación digital que ellos están planteando. El PP ha comparecido esta mañana para denunciar la política fiscal del Partido Socialista. Dicen que se han revelado sus verdaderas intenciones tras las elecciones de Madrid. Denuncian, entre otras cosas, que quieran eliminar la posibilidad de hacer la renta conjunta y que quieran poner peajes en todas las autovías. Las elecciones de Madrid se cuelan también en el mensaje del PP de Palencia. El término libertad comienza aquí también a ganar peso. Vamos a seguir trabajando por lo que nos piden los ciudadanos, por valores, por la libertad individual y sin duda por los derechos de todos los palentinos. Los españoles han elegido entre las políticas sensatas, las políticas de diálogo, las políticas de acuerdo y las políticas de la bronca, de la confrontación. Los populares sacan pecho de unos resultados que quieren que sean una muestra de un evidente cambio de tendencia. Dicen, acusan al Partido Socialista de mostrar sus verdaderas intenciones en política impositiva tras las elecciones madrileñas. En el proyecto de ley de presupuestos hubo 13 subidas de 13 figuras tributarias. Cuando dicen que suben los impuestos solamente a las rentas altas, mienten una vez más. En la ley de presupuestos generales del Estado, el 87% de la presión fiscal adicional recaía sobre rentas medias y bajas. Hablan de la posibilidad de hacer la declaración de la renta de manera conjunta y de su intención de cobrar peajes en las autovías. Una paradoja especialmente sensible en una provincia como Palencia y en una comunidad autónoma como Castilla y León donde si queremos combatir el reto demográfico no se hace evidentemente estableciendo nuevos gravámenes que van a penalizar la movilidad de aquellas personas que viven en núcleos habitacionales reducidos. En conclusión, dicen, las políticas socialistas perjudican a Palencia. Ayer se lo contábamos, el Ayuntamiento ha decidido recurrir la decisión judicial que le obliga a pagar 25 millones de euros a la Diputación por la cesión de la calle Jardines, un conflicto que se remonta al año 2010. Las reacciones se suceden. El PSOE insta a Mario Simón, el alcalde, y Ángeles Armisen, la presidenta de la Diputación, a llegar a un acuerdo previo por este asunto para evitar más de 2.000 euros diarios de intereses. El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Palencia considera posible negociar urgentemente un acuerdo de pago mediante la ejecución provisional de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Ganemos, por su parte, habla de una nefasta gestión de este espinoso asunto, del que será víctima la ciudadanía de Palencia Capital, que se hipotecará durante los próximos años por esa deuda de 25 millones. Piden, de nuevo, la dimisión de Ángeles Armisen por ir en contra de los intereses de la ciudad de Palencia, como concejala del Ayuntamiento, y por atreverse a demandar al consistorio cuando este asunto debía haberse resuelto mediante la negociación. La deuda equivale a tres veces el presupuesto de inversión del último año. Y no abandonamos la crónica municipal. Hoy, la Junta de Gobierno local ha aprobado las bases de la convocatoria de ayudas directas de 800 euros a los hospederos y restauradores de la capital que no han podido abrir sus negocios durante el estado de alarma. Además, se ha dado luz verde a los pliegos para la contratación de las obras de ampliación del cementerio Nuestra Señora de las Ángeles. Se prevé anexionar una parcela de más de 16.000 metros cuadrados que permitirá al Campo Santo albergar 1.383 nuevas sepulturas. Las obras se prolongarán durante cuatro meses aproximadamente. Uno de cada cuatro palentinos no marca ninguna X al hacer la declaración de la renta. ONGs y asociaciones piden que se marque la casilla de la X solidaria para poder seguir ayudando a gente que lo necesita. Y recuerdan que hacerlo no tiene ningún efecto para el contribuyente. Para quien tenga dudas de si marcar o no la X solidaria puede ayudarle el testimonio de César. Él es el padre de Asís, un pequeño que lleva tres años luchando contra el cáncer en Madrid. Desde el primer momento en el que diagnosticaron a mi hijo de cáncer, contamos con el apoyo y el asesoramiento de varias organizaciones que cubrían todo el espectro de las necesidades que fueron surgiendo. Todo hubiera sido todavía más difícil si no hubieran tenido la ayuda de la Asociación Española contra el Cáncer y de otras tantas entidades. El poder contar con este apoyo cuando una familia se tiene que enfrentar a una enfermedad grave en la que está en riesgo la vida de tu hijo, pues supone tener una importancia vital. Desde el hecho de poder contar con un alojamiento, no tenerte que preocupar de estar buscando dónde dormir mientras tu hijo está ingresado. Y todo esto lo han hecho sin pedir nunca nada a cambio. Por eso pide en su nombre y en el de su hijo que se marque la X solidaria en la declaración de la renta, lo mismo que Mariano Voluntario de Cruz Roja. Marcando la casilla solidaria nos iría bien para hacer muchas cosas en Cruz Roja. Con un simple gesto, todas estas asociaciones pueden seguir ayudando a los que más lo necesitan. En este caso, por ejemplo, a los mayores que han estado tan solos en tiempos de pandemia. Todos nos seremos mayores el día de mañana, claro que sí. Pero la soledad en estos tiempos que hemos estado pasando es muy malo, malísimo. Y las llamadas de teléfono a esas personas, pues las viene muy bien. Es solo una X. No tiene efectos para el contribuyente ni va a tener que pagar más, pero para ellos significa poder seguir ayudando a los colectivos más vulnerables. La muestra de Cine Internacional de Palencia cumple 30 años. Comenzará el próximo viernes y se proyectarán 18 producciones en la sección oficial y 24 trabajos de 16 países diferentes. Esta es la próxima estación. Y los primeros espectadores llegarán el 14 de mayo, cuando arranca esta nueva edición de la muestra de Cine de Palencia, que cumple ni más ni menos que 30 años. La muestra de Cine está aquí. Hemos venido hasta mayo, no en febrero como prosaños. Creíamos que había que buscar un momento de ilusión, que no fuera tan duro como estaba siendo febrero. Pero creemos que poco a poco se va abriendo esa poca perspectiva más ilusionante. Con ganas y con mucha ilusión después de haber tenido que retrasar la fecha de esta celebración. Es una edición muy especial. Son 30 años de historia, pero la perspectiva de la muestra de Cine es que esa historia lo que enfoca es el futuro. Nos gusta visionar a través de esos 30 años el futuro de este festival. Ver que la muestra de Cine tiene un pulmón consistente para continuar. Hasta el 22 de mayo la sección oficial del concurso de cortometrajes nacionales va a exhibir 18 producciones, mientras que la dedicada al cortometraje internacional va a reunir 24 trabajos de 16 países diferentes. Comenzamos el tiempo para el deporte hablando de fútbol, porque el Becerril es el único de los dos representantes palentinos que se juega algo este fin de semana. Siguen peleando por no descender. El Becerril tiene más fuerzas que nunca después de ganar al Burgos el pasado fin de semana. Este domingo juegan en Segovia a las 5. Con este serán 6 los partidos jugados durante esta segunda fase, en la que continúan invictos. Han conseguido dos victorias y tres empates hasta ahora, pero siguen en busca de sumar puntos para ascender puestos y conseguir así su permanencia en la tercera división. Son octavos en la tabla con 24 puntos y este fin de semana tienen una muy buena oportunidad para igualar a la granja. Si ganan el domingo empatarán a 27 puntos. Con este aún les quedan seis partidos para terminar la temporada, en la que se juegan mucho. Los que ya no se juegan nada son los chicos del Palencia Cristo Atlético, que este domingo se enfrentan también a las 5 contra la Segoviana. Con este partido terminan la temporada en la que han conseguido el ascenso y a pesar de ser un partido complicado contra los líderes y principales rivales, los de Rubén Gala quieren terminar por todo lo alto. Nos vamos a centrar esta semana a la Segoviana, que es el último partido. Dos equipos ascendidos y nada, el que mejor juegue se llevará los tres puntos. El último partido en el que se enfrentaron contra las Segovianas se jugaba en el ascenso y perdieron en la balastera 0-3. Tienen ahora la oportunidad de derrotar al líder y poner así la guinda al pastel de esta temporada. Mañana a las 5 menos cuarto cita en la bombonevera el Deportilguardo juega contra el Ribeira de Piquín. Los de Javier Uceda, que no se juegan nada ya, tratarán de continuar su racha de victorias que rompieron el pasado fin de semana con el empate contra el Narón. Y el destino Palencia visita el domingo por la mañana al Palma, partido que será especialmente seguido en Valladolid porque una victoria del Palencia favorecería a los puzelanos en su objetivo de jugar los play-off. El domingo a las 12 y media visita el destino Palencia al palmer Alma Mediterránea Palma. Los de Arturo Álvarez, que nada se juegan, tratarán de salir de una histórica racha negativa en la que ya acumulan siete derrotas consecutivas. Enfrente a un rival que se juega a los play-offs por sorpresa, ya que era un equipo que no aspiraba a cotas tan altas. Equipo agresivo y rápido, repleto de jugadores jóvenes con futuro ACB y mucho talento en sus manos. En la ida, hace un mes, ganó a Palencia 73-77. Destacan Paul Figueras, Harrell y Kulamae. La victoria del destino Palencia, por cierto, favorecería al Real Valladolid, que está disputando la última plaza de los play-offs al conjunto balear y que se enfrentarán en la última jornada el próximo fin de semana. Temperaturas agradables el fin de semana, aunque volverán los chubascos probablemente ya a partir del domingo. Lo vemos con más detalle en nuestra previsión. La previsión de cara al fin de semana en la provincia de Palencia nos presenta cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y algo de nubosidad de evolución, con probables brumas y bancos de niebla, sobre todo en el extremo nordeste de la provincia. En la montaña palentina, desde la zona de Guardo hasta Aguilar de Campo, las temperaturas mínimas rondarán los 7 grados, mientras que las máximas podrían ser de hasta 25. Valores que se incrementan ligeramente algo más al sur, ya en las comarcas de la Vega, la Valdavia o el Boedo Ojeda, donde el mercurio podría alcanzar hasta 26 grados centígrados y ya en tierra de campos podría escalar hasta los 28. Habrá vientos del sur y el suroeste con rachas fuertes a lo largo de toda la provincia, incluida la Laguna de la Nava y sus entornos, con temperaturas oscilando entre los 9 y los 29 grados centígrados. Unos valores muy similares a los que se registrarán en las localidades situadas más al sur de la provincia, con mínimas en torno a 10 grados centígrados y máximas que podrían ser de hasta 29 también en algunas localidades de la comarca del Cerrato. Valores que también se podrían dar en la capital, donde las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 29 grados centígrados y estarán los cielos parcialmente despejados. Eso sí, a partir del domingo, vuelve la amenaza de chubascos y descienden ligeramente las temperaturas, lo que continuará ocurriendo a medida que avance la próxima semana. Los atractivos turísticos de la provincia les esperan con sus puertas abiertas y todas las medidas de seguridad vigentes. Descubra la Villa Romana La Olmeda y su Museo de Saldaña, buques insignia del turismo. Conozca cómo era la vida en esta impresionante casa del Bajo Imperio Romano. Navegue por el Canal de Castilla en los diferentes barcos habilitados para tal fin. Conozca la historia de la vía fluvial, remonte una esclusa, conozca los entornos verdes de un canal que en ocasiones discurre paralelo al Camino de Santiago. Reserve su plaza para cumplir con las medidas COVID. La cueva de los franceses abre al público de jueves a domingo para grupos reducidos de cinco personas. Una formación natural que nace como fruto de la acción del agua durante siglos. Se encuentra entre Cobalagua y el Páramo de la Lora. Así nos vamos, hoy no tenemos tiempo para más. Ya saben que les actualizamos esta y otras noticias esta tarde, a partir de las ocho. Que pasen buena tarde y que sean felices. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!